Siempre lista. ¿Qué show nos va a delitar en ese momento? Bueno, ustedes lo saben, que yo ahorita, mi género es banda, entonces van a hacer unas canciones de música banda. Espero que les guste, porque a Costa Rica les gusta mucho la banda. Y bueno, por supuesto que me pidieron el bambam, entonces ya es como mi yo que tenemos que sacarlo. ¿A dónde están? Hablemos acerca del vestuario porque la veo muy brillante. ¿Ya viene? Gracias. A ver, no os veo. Bueno, algo que siempre me dicen es que destaco con mis vestuarios, que son muy diferentes. Y es que me gusta mucho el bling bling. ¿Quién se lo compreció? Bueno, yo siempre mando a traer la mayoría de mis cosas por internet. Entonces me gusta como lo diferente, lo que casi nadie tiene. Entonces por eso siempre me mando a traer las cosas. Y alguna que otra persona aquí sí me viste, pero ya más casual, como Yekaz, Estilo Time. Cuénteme, está hablando de un nuevo adecito musical, así como el grupero, la banda. Mucho. ¿Es una pescita? Sí, ¿te hizo más? Mucho. Sí. ¿Duplicó el número de visitas? Sí, copas. ¿Todos quieran tomar una foto? Hoy quiero olvidarme de todas las penas y resentimientos. Hoy yo recupero mi libertad. Levantemos las copas y brindemos por el sol que nos hizo llorar. Y mejor celebremos. Levantemos las copas para dejar el despecho. Vamos a vacilar y olvidemos el tiempo. Hay tiempo para...